Ven conmigo Para hacerte mil caricias Y adorarte con ternura y con amor Quiero darte lo que tengo aquí por dentro Y apreciar la pasión que tú me das Y decirte que te quiero mucho, mucho Y tenerte conmigo hasta el final Quiero besarte y decirte que te quiero Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Para tenerte muy cerca de mi alma Para tenerte juntito a mí Ven conmigo Amorcito de mi alma Ven conmigo Quiero darte mi calor Acércate Para hacerte mil caricias Y adorarte con ternura y con amor Quiero darte lo que tengo aquí por dentro Y apreciar la pasión que tú me das Y decirte que te quiero mucho, mucho Y tenerte conmigo hasta el final Quiero besarte y decirte que te quiero Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Para tenerte muy cerca de mi alma Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Para tenerte muy cerca de mi alma Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Quiero abrazarte y tenerte junto a mí Por lo que tengo que hacer Gracias.